Música Está muy lento el programa, eh Puta, mira quién llegó Chucha Ahora sí que va a estar más lento el programa ¡Fernando, weón! ¿Qué hace la cámara acá, weón? ¿Por qué está ahí acá, weón? Y vestido de verde, si la Begoña nos taca ¿Cómo la Begoña? ¿Por qué le quitaste el abrigo a la Celeste? ¿Cómo le quitaste el abrigo a la Celeste? ¿Qué es eso? ¡Salió del baño, weón! ¡Llegó, llegó! ¡Qué buen momento, weón! ¡Qué buen momento! ¿Este va a ser la hora que vaya a empezar a llegar, weón? A ver, ordenémonos, weón Pero dime una cosa, dime una cosa ¿Este weón no gana plata por llegar a las 9 y media de la mañana? No, no, pero si me cortaron acá No, no, oye, pero te voy a decir una sola cosa Antes de ahí me voy a hacer He visto películas malas Yo Pero la película tuya con Rudolfi es lo más malo que he visto en la vida, weón Te demoraste 4 años en hacer esa cagada ¡Seis, weón! ¡Pero es buenísima! Oye, 500 personas de público, amigo 500 No, porque la gente no... Y toda la entrada regalada acá por canje Toda, weón La gente no se ha enterado de la película Está todo el mundo comentando No, weón La mejor comedia del siglo Lo más malo que he visto Así que dedícate a otra cosa Pero por favor Por favor ¿Escuchaste a parte de Piqué? ¿Estás celosos de que estaba viniendo Pablo? No Ah, eso, que bueno El radier... ¿Cuánto sale a hacer el radier? No tengo Tengo que contestarte porque no... ¿No tienes a alguien que haga radier? No confío en nadie O sea, lo... Para casa El que tenía No aparece Porque Feña quiere hacer un radier al lado de la piscina O sea, la gente que hace radier El programa, weón Como dice el programa de home center Yo no entiendo Yo no entiendo En la cámara Yo le dije A la Gaby que apenas tenga Un radier Un radier necesito Hay que llamar a Pati Y preguntarle si hay que ganar el radier De cuánto estamos hablando y todo el presupuesto Pero viene a pedir presupuesto acá, weón No, pero te fijas Tú puedes encontrar un buen contador O puedes encontrar Un tipo como Pato Altamirano Que te hace bien las inversiones Un tipo que arregla reloj O un tipo que hace bien la cosa de Isapre Y todo Pero un tipo que hace radier No hay Van a llamar 20, Feña El problema es que Está todo Chile buscando huebres que hagan radier, weón Oye, el programa va mal, weón Es un plato de hallarín Esta cuestión no se entiende nada Otra de los hermanitos Acá es peor, weón ¿Se acabó el programa? No, no, no Hay temas políticos que hablar El movimiento serio, el país, Ucrania ¿Qué te parece la nueva entrada de la presidenta? ¿Qué ha podido opinar de eso, Fernando? Que ir a cambiar las cosas ahora, weón Ahora sí Esa gente que dice que iba a salir Ahora sí, papito ¡Gracias!